para todos y cada una de las familias de los estudiantes, de los niños y los jóvenes de Jalisco. Está lista la estrategia de distribución de 1.535.000 mochilas con útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de los 125 municipios de Jalisco. El compromiso es que en las dos primeras semanas del ciclo escolar que arranca este lunes, todos los alumnos cuenten con el paquete de cuadernos, lápices, colores y otros artículos, informó el secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo Castelo, quien dijo que las familias con niños en la escuela tendrán un impacto de ahorro que va de los 220 a los 686 pesos, según el nivel educativo del alumno. El impacto que nosotros calculamos de beneficio a nivel preescolar es de 220 pesos, en el caso de primaria sobre los 450 pesos y en el caso de secundaria sobre los 686 pesos. Hemos también recibido la instrucción por parte del señor gobernador de conformar una comisión revisora que será integrada por personal de la Secretaría de Educación Jalisco, así como de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. El funcionario estatal afirmó que ningún directivo o maestro puede condicionar la entrega de las mochilas con los útiles al pago de ninguna cuota escolar y en caso de que esto ocurra, los papás pueden presentar el reporte respectivo al teléfono 01800 841-9908. Abrimos para todos ustedes un 01800 para efecto de que cualquier familia que encuentre alguna inconsistencia, cualquier familia que les sea condicionado la entrega de los paquetes de útiles escolares pueda llamar y quejarse a este teléfono, el 01800 841-9908 a efecto de que podamos inmediatamente intervenir personal de la Secretaría de Educación Jalisco y en su caso personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Para el Secretario de Educación Francisco Ayón López, el programa Mochila con Útiles será permanente y tendrá asignación presupuestal específica para los siguientes años. Esta vez se invirtieron casi 100 millones de pesos obtenidos por los ahorros internos al suprimirse el pago de teléfonos celulares, viajes y la asignación de autos a los funcionarios de primer nivel. Y queremos hacer hincapié en que este es un programa de apoyo para todos y cada una de las familias de los estudiantes, de los niños y los jóvenes de Jalisco. Este es un programa que nació para quedarse en el Estado. Creemos que es una pieza fundamental para que este gobierno el día de mañana sea juzgado como el gobierno más cercano a los habitantes de Jalisco y el más cercano a la cuestión educativa. En las escuelas donde los alumnos no tengan los útiles, desde el primer día, la Secretaría de Educación dio instrucciones a los maestros para que se trabaje únicamente sobre los libros de texto que ya están disponibles en las 13.300 escuelas de todo el Estado. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega. Que les sea condicionado la entrega de los paquetes de útiles escolares.